Ya casi está lista la puesta en escena de la señora presidenta. Estuvimos en la sesión fotográfica de este proyecto. Todo el elenco reunido, Arad de la Torre, Mario Besares, Brigitte Pozo, Brenda Besares, Violeta Isfel, Susi Lu, Pier Angelo, caracterizados y en personaje. Pues ya llegó la hora. Estamos listos. Esta es la verdad, la primer prueba de vestuario, la primer prueba de maquillaje, la primer prueba de todo. Bueno, en realidad el proceso ahorita es un poco más para fotografía, ¿no? El maquillaje sí que se usó, es más para la fotografía, pero en realidad en la convención de la obra, pues él se cambia muy rápido de hombre a mujer y de mujer a hombre y no, evidentemente no da tiempo de hacer todo esto, ¿no? Entonces esto es más que nada para publicidad, para los pósteres y todo lo que viene siendo esto. ¿Qué ha sido lo más complicado? Porque vemos que trae suñas, trae las medias que para nosotros las mujeres no es tan bueno. Pues mira, la verdad es que ahorita un poco los tacones, porque todavía traigo amolado el tobillo, todavía traigo muy tocado el tobillo, me quedan un poco grandes, estamos en prueba y error todavía, es la primera vez que me los pongo y no me cuesta trabajo caminar en tacones porque hice sugar, entonces en sugar hasta en tacones bailaba tap y todo el rollo, entonces en realidad no hay tanta bronca porque sé que hay que apoyar mucho en las puntas y eso, pero me quedaron un poco grandes, entonces ahorita estamos como amoldándonos, ¿no? Realmente es lo que más me incómoda ahorita un poco. Aquello está muy guardadito, bien guardadito, este, y pues de repente me dan ganas de rascarme, pero pues no me puedo rascar. Me aguanto, sí. ¿Utilizas algo especial para eso? ¿Algo especial? ¿Cómo especial mujer? ¿Qué es eso? ¿Alguna malla o...? No, claro, mira, sí traigo mallas. Bueno, es que no quiero ver que vean la botarga, ¿verdad? Pero sí, traigo la base, son mallas, son medias, y sobre las medias ya se trabaja el hombre, la mujer, el hombre y la mujer. Es una obra muy dinámica. Finalmente, para terminar, preguntarte, oye, ¿te saliste del chat o no...? No, no voy a contestar eso. Gracias, chicos. Porque estamos hablando de la señora presidenta. Mario será pieza clave de todo este enredo, de toda esta historia. Mucho gusto, Felipe Bernúdez, para servirle a usted. Ya estamos, ya falta muy poco tiempo para que la señora presidenta y yo volvemos a Ciudad de México. Va a ser a partir del 22 de noviembre para arreglar unos asuntos que tenemos pendientes, sí. Oye, ahora tenemos que aprendernos la obra y ya la hicimos. No, vamos muy bien, vamos muy bien. Yo creo que vamos a llegar muy bien ya al gran estreno. Te vuelvo a repetir que es el 22 de noviembre en el Teatro México, que esperemos que toda la audiencia vaya a vernos, que es una obra icónica, maravillosa, sensacional. Pero este próximo 22 de noviembre, cuando la señora presidenta esté en cartelera. Siento adrenalina, nervios, todo, pero nos seguimos preparando para darlo todo. Yo creo que voy a sentir más nervios cuando esté a punto de subirme al escenario, yo creo que eso. Pero tengo fe y aparte lo estoy disfrutando con grandes actores aquí en el teatro. Pues ya falta poco para que se estrene, ¿no? Ay, no, qué bien se ve, Adán. Las dos semanas, ¿no? Exacto. El 22. Y como bien decía, lo que estamos viendo ahorita no se va a ver así ya en teatro, porque sí lleva más tiempo y ahí es rápido, 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 pero pues bueno, es un aproximado. Y es un clásico.